Música Bajo la luna se oye un tambor y las estrellas se ven brillar Bajo la luna se oye un tambor y las estrellas se ven brillar Bailando alegre mi amor está, ritmo de cumbia en el arenal Bailando alegre mi amor está, ritmo de cumbia en el arenal Cumbia, cumbia, cumbia Ya las parejas se ven bailar Cumbia, cumbia, cumbia De fiesta alegre en el arenal Cumbia, cumbia, cumbia Ya las parejas se ven bailar Cumbia, cumbia, cumbia De fiesta alegre en el arenal Sabrosa y colombiana Bajo la luna se oye un tambor y las estrellas se ven brillar Bajo la luna se oye un tambor y las estrellas se ven brillar Bailando alegre mi amor está, ritmo de cumbia en el arenal Bailando alegre mi amor está, ritmo de cumbia en el arenal Cumbia, cumbia, cumbia Y a las parejas se ven bailar Cumbia, cumbia, cumbia De fiesta alegre en el arenal Cumbia, cumbia, cumbia Y a las parejas se ven bailar Cumbia, cumbia, cumbia De fiesta alegre en el arenal Cumbia, 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 cumbia Y a las parejas se ven bailar Cumbia, cumbia, cumbia Y a las parejas se ven bailar Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Que bonito se ve cuando hay sol mi amor Bien, bien calentito Ay Donde calienta el sol Las colondrinas van Donde calienta el sol Donde calienta el sol Que calor tendrán Donde calienta el sol Siempre mejor se está Y todo el mundo va Donde calienta el sol Así es Y todo el mundo va Donde calienta el sol Si tienes mucho dinero Hay sol Si eres muy generoso Hay sol Si ayudas Si ayudas a tus amigos Hay sol Pero si nada tienes Siempre en sombras estás Música 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 Y todo el mundo va donde calienta el sol Y todo el mundo va donde calienta el sol Y todo el mundo va donde calienta el sol me causa llanto, muchachita te juro, me hace mal recordarte, solo tengo el recuerdo y ya no puedo amarte, muchachita te juro, me hace mal recordarte, solo tengo el recuerdo y ya no puedo amarte. Eres como el pensamiento, no estás latente, yo no te olvido, tengo en mis ojos grabados todo el recuerdo de aquel verano, muchachita de ojos tiernos, como olvidar todos tus encantos, por eso es que al recordarte y no tenerte me causa llanto, muchachita te juro, me hace mal recordarte, solo tengo el recuerdo y ya no puedo amarte, muchachita te juro, me hace mal recordarte, solo tengo el recuerdo y ya no puedo amarte. Tiene otra copa, yo se lo pido, no tenga pena por mi dolor, es que me siento que estoy perdido, está en la causa de un desamor, ya no resisto tanta agonía, por eso veo con gran ardor, yo te le juro que la quería, ella fue siempre mi dulce amor. Y hoy destrozado, casi no vivo, todo se burla, debí llorar, es que no saben que estoy perdido, por eso tomo para olvidar, por eso tomo para olvidar. Tiene otra copa, yo se lo pido, no tenga pena por mi dolor, es que me siento que estoy perdido, esta es la causa de un desamor, ya no resisto tanta agonía, por eso veo con gran ardor, yo te le juro que la quería, ella fue siempre mi dulce amor. Y hoy destrozado, casi no vivo, todo se burla, debí llorar, es que no saben que estoy perdido, por eso tomo para olvidar. Es que no saben que estoy perdido, por eso tomo para olvidar. Palomita, paloma morena, paloma morena, que vuelo emprendió, palomita, paloma morena, paloma morena, que vuelo emprendió, para donde habrá salido, eso solo sabe Dios, para donde habrá salido, eso solo sabe Dios. Pero quisiera también volar, quisiera también volar, pero como yo no puedo, ahí me pudo a llorar, pero como yo no puedo, ahí me pudo a llorar, a la orilla de la mar, a la orillita de la mar, a la orillita de la mar. Palomita, paloma morena, paloma morena, vas a regresar, palomita, paloma morena, paloma morena, vas a regresar, hay con las alas caídas y llenas de pesar, hay con las las alas caídas y llenas de pesar, por las noches ni cantar, por las noches ni cantar, te llamo llorando y fatigado de esperar, te llamo llorando y fatigado de esperar, a la orilla de la mar, a la orilla de la mar, a la orillita de la mar, a la orillita de la mar. A la orilla de la mar Ahí se viene este tango, el compadre, paseadito compadre, a bailarlo y a gozarlo Báilalo No me hablas, tesoro mío, no me hablas ni me has mirado Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Ay, qué bonito tango, compadre Así, así, así Con su inocentimiento Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida Cómo pensar que mentía si tus negros ojos lloraban por mí Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Oiga, compadre Este paseo va de nato bien colombiano De Argentina hasta Colombia Y los saluda el Cuarteto Impala Arbentina a Colombia yo quisiera hoy partir Conocer sus cafetales y también a Medellín Es Colombia quien inspira a cantarle desde aquí Es por eso que a Colombia hoy mismo quisiera ir Qué bonito es Bogotá Y qué bello Medellín En Cali Manizales Todo es un bello jardín Qué bonito es Bogotá Y qué bello Medellín En Cali Manizales Todo es un bello jardín De Argentina a Colombia Hoy mismo quiero partir De Argentina a Colombia Yo le canto desde aquí De Argentina a Colombia Hoy mismo quiero partir De Argentina a Colombia Yo le canto desde aquí Bailes de paseo vallenato Sabroso y colombiano compadre Así, así Con suiz Abrazo de hermano a todo Colombia compadre Así, a gozarlo De Argentina a Colombia Yo quisiera hoy partir Así es Conocer sus cafetales y también a Medellín Bueno Es Colombia quien inspira a cantarle desde aquí Es por eso que a Colombia hoy mismo quisiera ir Qué bonito Qué bonito Bogotá Y qué bello Medellín Así, así En Cali Manizales Todo es un bello jardín Qué bonito Bogotá Y qué bello Medellín Muéganlo, muéganlo En Cali Manizales Todo es un bello jardín De Argentina a Colombia Hoy mismo quiero partir De Argentina a Colombia Yo le canto desde aquí De Argentina a Colombia Hoy mismo quiero partir Así es De Argentina a Colombia Yo le canto desde aquí Yo le canto desde aquí Yo le canto desde aquí Qué bonito Bogotá Y qué bello Medellín En Cali Manizales Todo es un bello jardín Qué bonito Bogotá Y qué bello Medellín En Cali Manizales Todo es un bello jardín Me acuerdo cuando a mi padre Pavada yo le pedía Y él con la mejor sonrisa Siempre así me respondía Lo siento mucho Llorar no puedo Si me hace falta Chupate al dedo Lo siento mucho Llorar no puedo Si me hace falta Te presta al dedo El otro día un amigo Me pidió que le pagara La entrada para ir al baile Y a mi novia le prestara Lo siento mucho Llorar no puedo Si me hace falta Chupate al dedo Lo siento mucho Llorar no puedo Si me hace falta Te presta al dedo Antes de ayer por la noche Un chico me fue a pedir Que le prestara mi coche Y le tuve que decir Lo siento mucho Llorar no puedo Si me hace falta Chupate al dedo Lo siento mucho Llorar no puedo Si me hace falta Te presta al dedo Lo siento mucho Llorar no puedo Quisiera contigo Quisiera contigo Quisiera contigo poder conversar El amor terminó para siempre Pero tú en mi mente estarás Porque fuiste Estás quitana mi suerte ¿Por qué fuiste Quitana mi suerte? No puedo olvidarte En mi vida jamás Okej Ay quitana Quitana, quitana Quitana, quitana En mi vida Tú siempre estarás Ay quitana, quitana Gitana, el amor de mi vida será. Ay, Gitana, 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 en mi vida tú siempre estarás. Ay, Gitana, 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 el amor de mi vida será. Me dijiste que no me quería y que todo se había terminado, pero ahora que todo ha pasado quisiera contigo poder conversar. El amor terminó para siempre, pero tú en mi mente estarás, porque fuiste Gitana, mi suerte no puedo olvidarte en mi vida jamás. Porque fuiste Gitana, mi suerte no puedo olvidarte en mi vida jamás. Ay, Gitana, 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 en mi vida tú siempre estarás. Ay, Gitana, 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 el amor de mi vida será. Ay, Gitana, 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 en mi vida tú siempre estarás. Ay, Gitana, 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 el amor de mi vida será. Con un pase por aquí, con un pase por allá, con mi bola y diez pesetas, dinero y mujer tendrá. Con un pase por aquí, con un pase por aquí, con un pase por aquí, con mi bola y diez pesetas, dinero y mujer tendrá. Que el gitano no es gitano, es andaluz de verdad. Que la bola es mentirosa, que la bola es mentirosa, que no sabe adivinar. Por diez pesetas, por diez pesetas, solo dinero y mujer tendrá. Por diez pesetas, por diez pesetas, solo dinero y mujer tendrá. Con un pase por aquí, 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 con mi bola y diez pesetas, dinero y mujer tendrá. Que el gitano no es gitano, es andaluz de verdad. Que la bola es mentirosa, que no sabe adivinar. Que el gitano no es gitano, es andaluz de verdad. Que la bola es mentirosa, que no sabe adivinar. Por diez pesetas, por diez pesetas, solo dinero y mujer tendrá. Oye, Rolo, ahí van las diez pesetas que te pediste. ¡Cócalas, cócalas! Por diez pesetas, por diez pesetas, solo dinero y mujer tendrá. Por diez pesetas, por diez pesetas, solo dinero y mujer tendrá Amo la dulzura de tus ojos, amo tu sonrisa y tu voz Amo tus caricias y tus besos, tu alegría y todo eso que me da todo tu amor Amo tu inocente picardía, amo toda tu sinceridad Amo tu carita enamorada, esa paz de tu mirada y la ternura que me da El amor, el amor en la vida, la única felicidad Que se logra con esa alegría, el dinero no puede comprar El amor, el amor en la vida, la única felicidad Que no tiene precio, no se compra un beso y el cariño de verdad Que no tiene precio, no se compra un beso y el cariño de verdad Amo la bondad de tus palabras, amo tu infinita comprensión Amo tu sonrisa contagiosa, tu pureza y muchas cosas que me da tu corazón El amor, el amor en la vida, la única felicidad Que se logra con esa alegría, el dinero no puede comprar El amor, el amor en la vida, la única felicidad Que no tiene precio, no se compra un beso y el cariño de verdad Que no tiene precio, no se compra un beso y el cariño de verdad